Oración para pedir la efusión del Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús Señor de los cielos y de la tierra Creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados Pero que Dios te resucitó y estás vivo para nunca más morir Que el Padre te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra Yo te reconozco como mi Señor y creo y estoy seguro Que todo lo que pides al Padre, Él te lo concede Permítenos ahora tomar tu Santísimo Nombre que está sobre todo nombre Y en tu nombre con tus méritos Pedirle al Padre que derrame abundantemente su Espíritu Santo sobre nuestros corazones Padre Santo en el nombre de Jesús, el Mesías El Hijo de tus complacencias A quien no le niegas nada Danos tu Espíritu Santo Él lo prometió Danos Padre una nueva efusión de tu Espíritu Que transforme todo nuestro ser Y nos haga criaturas nuevas en Cristo Jesús para tu gloria Jesús sabemos que tú estás lleno de Espíritu Santo Abre tu corazón y llena el nuestro con tu Santo Espíritu Que nos santifique y nos transforme Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros Llénanos de ti Inúndanos, bañanos Purificanos, santificanos y transformanos Ven y haz de nuestro corazón un templo vivo Donde habites por siempre Amén